Ahora sí, más relax. Hola a todos, me llamo Juan Pablo Renino Martínez y soy creador de este proyecto llamado Guasapraka. Y ni de pedo me voy a aprender esto, así que se los voy a leer. Guasapraka es un lugar donde hablamos sobre temas tabú y le hago de periodista independiente para catapultarme creando contenido que nos gusta y así llegar a muchos de ustedes cuando publiqué mis historias. Porque resulta que soy un escritor que no ha terminado una sola de sus obras y que quiere aprender a llevarlas a la pantalla. Sorpresa. Te acabo de resumir lo que es Guasapraka en estos primeros segundos, pero si te interesa puedo contarte mejor lo que son. Así que para saber qué es Guasapraka, como decíamos desde el principio. Bueno, no tan al principio. Aquí está bien. Desde pequeño me gustaban las historias que me contaban mi papá y mi abuelo sobre sus vidas. Esto me hizo sentir ansias por tener mis propias historias, pero no era muy pequeño como para tener grandes aventuras. Así que como todo niño pequeño, normalmente me puse a imaginarlas. Fui creciendo y estas evolucionaron hasta tener continuidad y ser historias ya no de mí, sino de cualquier personaje, cualquier universo, de cualquier historia. Y para cuando comencé a escribirlas había llegado algo hermoso a mi vida. YouTube. Me pasaba horas viendo a los que ahora consideramos veteranos. Y entonces presencié algo que era increíble para mí. Ellos comenzaron a publicar muchos libros a lo imbécil. Libros hasta de cómo ligar o en los que una sola frase tapaba toda la hoja. Es decir, a ellos ni siquiera les interesaba escribir un libro. Solamente vieron la oportunidad y la tomaron. Y no es por tirarles, porque gracias a lo que ellos estaban logrando, gracias a lo que ya lograron, yo pude ver una oportunidad también para mí. El hecho de ser grande en YouTube te da la oportunidad no solo de que las editoriales casi te rueguen que publiques algo con ellas, sino que tus libros llegan a ser bestsellers solo porque la gente te conoce. Vi una oportunidad y ahí comenzó mi plan. Crear mi propio canal para que cuando publiquen mis historias, estas tengan la oportunidad de llegar a mucha gente. Y entonces lo hice. Pero, ¿de qué trataría el canal? Bueno, aquí es donde entran ellos. Mis amigos y yo somos de la generación que se crió viendo estos idiotas. Y nos encantan. Así que punto y aparte de mi plan, creamos un canal juntos para hacer estupideces. No, yo no debo salir. Pero no despegaba. Así que creé esta página local para mi ciudad, que nos ayudaría a llegar a más personas al segmentar nuestro público. Y funcionó. Comencé a compartir eventos, lugares y hasta personas chilas de mi ciudad. Pero lo que más sobresalió de todo esto fueron los reportajes. Ya te has enterado de los más grandes fraudes que se han hecho famosos en México. Pero, ¿qué harías si te digo que justo en estos momentos se está preparando un fraude para San Luis Río Colorado? Oye, pero qué vergas son los consejeros electorales. Muy buena pregunta, niños. Y aprovechando el boom de la página local, ahora sí la aproveché para jalar gente a mi propio proyecto. WhatsApp Raka. Un canal donde puedo expresarme libremente sin consultarle a nadie y crear lo que me plazca. Lo creé para traer gente y poder publicar muchas historias y que mucha gente las vea. Es cierto, pero no quería hacer algo que no me gustaba. Así que decidí que este canal iba a tratar temas difíciles de hablar porque son los que me gustan. Son de los que creen que entre más te prohíban hablar de algo, más tienes que hablarlo. Por eso me encantan todos los temas tabú. Pero cuando comenzó la época electoral de 2018, porque desde entonces ya hacía videos, le pentí más ganas al contenido político y me metí en muchos problemas. Aquí sigo en la cuna de los Apsons y del plan de Agua Prieta. Me caga cómo gritaban los videos. ¿Ustedes creyeron que la ciudad fantasma no era todo? Están muy equivocados. Básicamente los estamos envenenando. Desde playas hermosas hasta funcionarios como la Sábila. Cada vez les encuentran más propiedades estos güeyes. ¿Qué onda mi gente de Nakosari? ¿Crees que eso era todo? ¿Que no iba a volver? Si aún hay mucho que decir. Resulta que Claudia Pavlovich no solo es corrupta y mentirosa, también es maga. Una deuda con la sociedad más tarde. Me corrieron de la universidad a tres meses de terminar mi carrera por exhibir la corrupción de Claudia Pavlovich y del PRI de mi ciudad. Este güey. Tengo un valor cívico heredado que ya les contaré en otra ocasión. Por ser un novato, por ser tan joven y tener esta actitud de jóvenes de Yo Puedo con todo y todos me la pelan, pues comencé a hacer reportajes que eran demasiado groseros y hasta me metía con el lado personal. ¿Qué onda? ¿Dónde empiezo? ¿Quieres saber cómo joder a mi chico de pueblo? Comencemos con la guita. ¿Por qué les vale? ¿Por qué te va enteras? Les vale que tú estés contaminando. Desde hace años se les rumora que les... Bueno, dicho de una manera políticamente más correcta. Los que les... Que les... Que les sorprende... Cagar para adentro, para los finos, pues. Que no pongan esos cuartitos estúpidos que está siendo un... Ya la verga, ya chinga su madre. Guasapro acabo a cancelar el canal. Y me dijo mi que esto se va a pegar la verdad. Era bastante desagradable. Yo tenía que aprender solito, dándome cabezas en la pared. Cometí muchos errores para llegar hasta aquí. Acabando estas elecciones me calmé porque... México. Además, no se supone que mi canal tratara solamente de política. Quería abarcar más temas tabú. Pero aquí ocurrió algo que nos pasa a muchos creadores de contenido. Como a ustedes les gustó mucho el contenido político, seguía siendo contenido político. He sido una voz muy crítica del gobierno. He tenido consecuencias y hasta he arriesgado mi vida por traerles la verdad. Pero entonces ustedes me comenzaron a conocer como... El que le tira mierda a los políticos. Comparando a alguien que está arriesgando su vida para exhibir a políticos corruptos hablando con quien no debe hablar, yendo donde no debe ir, diciendo lo que no debe decir, con un programa como Ventaneando o algo así de chismes. Cabe duda que tenemos el gobierno que merecemos. Eso no me gustó. Pero la única constante en todo esto era yo. Así que reflexioné y me di cuenta de algo. Pero ya no me estaba gustando mi contenido. Y no me malentiendan, me sigue gustando mucho el tema político, así que aquí va a seguir. Pero no me estaba gustando como lo estaba tocando. Y uno de mis videos viejos, como me cae mal ese güey. Mírenlo. Todo altanero, todo gritón, todo sabroso, valiente, inteligente. Me cae mal ese güey. Entonces decidí darle un giro al canal. Pero antes, aprovecharía las siguientes elecciones de 2021. Me aventé otros jales riesgosos y después de un exagerado descanso y depuración obligatoria del canal... Llegamos al presente. Por fin, ya se acabó la historia corta. Ahora sí el presente. Si ya tenemos todo este recorrido y decidí reencarrilar el canal, ¿qué es ahora? Esa es una pregunta muy fácil de responder. Solo deben recordar la principal esencia por la que se creó este canal. Guazapraca es un lugar donde hablamos sobre temas tabú y le hago de periodista independiente para catapultarme creando contenido que nos gusta y así llegar a muchos de ustedes cuando publiquen mis historias. Porque resulta que soy un escritor que no ha terminado una sola de sus obras y que quiere aprender a llevarlas a la pantalla. Guazapraca es un gran proyecto al que le tengo que meter mucho contenido para que funcione. En algún momento nos desviamos de esa esencia, pero ahora le damos un pequeño giro al canal para que vuelva. Y el hecho que le haya dado un pequeño giro al canal no significa que todo sea diferente. Son solo algunos cambios necesarios para mejorar mi contenido. Sobre todo para que me guste más a mí y espero en el camino que encontrara más personas que también lo disfruten. Guazapraca sigue siendo ese proyecto para terminar de escribir mis historias. Y también es para aprender a mostrarles esas historias en pantalla y que ustedes me acompañen en ese proceso. Así que lo que están a punto de ver es yo fallando mi propio reto de un cortometraje en 24 horas. Quedó de la chingada, güey. Eso fue lo que pasó. Y para hacer periodismo independiente, mucho más responsable y profesional. Y cuidadoso. Y es por eso que ahora pueden disfrutar de todo este contenido. Comenzamos por el más importante de todos, Wattpad y Cortometeo. En Wattpad puedes encontrar las primeras historias que estoy publicando. Pero espera, ¿qué carajos es Wattpad? Wattpad es una red social donde puedes escribir tus propias historias capítulo a capítulo y ganar una base de seguidores que estén al pendiente de ellas. Y al mismo tiempo, tú puedes seguir las historias de otros escritores y ver cómo avanza. En pocas palabras, es como un Facebook, pero de escritores amateur. Abres tu cuenta y sigues a otros escritores y otros escritores te pueden seguir a ti en tu cuenta. Esta red social en un principio comenzó con niñas miedas describiendo cómo un vampiro se peleaba por ellas, pero la red devolucionó hasta hacer esta maravilla tan útil que es ahora. Y aquí en Wattpad tengo mi propia cuenta escribiendo tres historias simultáneamente. Cocoro, Antipro y Ero. Estaré publicando capítulo por capítulo estas historias. Así que tú puedes abrir tu propia cuenta en Wattpad para poder seguir alguna de estas historias que te interesen. Entonces era Wattpad y Cortometeo. ¿Qué es Cortometeo? Bueno, ya nada de redes sociales raras. Esto es YouTube y Facebook. Cortometeo es la sección del canal donde publico cortometrajes amáticos. Aquí verán cómo la cago hasta aprender a hacer un buen cortometraje. Y a la vez estaría retando a otros creadores a competir conmigo. Y en serio, tengo mucho, mucho que aprender. Son un asco. Los primeros Cortometeo son una porquería, pero qué mejor que cagarla para aprender a hacer algo bien. Y aunque estos son los dos proyectos principales del canal de WhatsApp para acá, también puedes disfrutar de todo lo que ya nos ha gustado hacer aquí en el canal. Por mientras. Carácter es para las noticias y temas tabú. Podríamos decir que esta es la sección más activa del canal, a la que le echamos más ganas, a la que le metemos más contenido. Aquí en WhatsApp para acá sigamos siendo valientes y somos una voz crítica a los malos gobiernos. Porque este pequeño giro del canal no se trata de tirar hueva o renunciar a lo que ya hemos logrado. Se trata de hacerlo mucho mejor. Pero aprenderás que eso no significa nada más tirarle mierda a los políticos o apostar la vida en eso. Recuerden que estamos en México. Por eso Carácter evoluciona. Ahora es mucho más profesional, es mucho más confiable, mucho más seguro y más interesante. Para empezar, no solo ir a atacar a un político, sino darle la oportunidad de explicar qué carajos está pasando, cuál es su versión de los hechos. Carácter es para las noticias y los temas tabú. Y hablando de noticias, solo como comentario en la página de Soy San Luis RC, en la página local que creé, también tengo un noticiero semanal llamado Noticiero Seminal, donde resumo las noticias de mi ciudad, de mi rancho. Digo, por si se quieren orear un rato con las tonterías que pasan en mi rancho. En la sección Short Time hablamos de todo lo que nos da la gana, pero en chingas, menos de 5 minutos. Sencillo. Short Time. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El sistema educativo en México está de la... En la sección WhatsApp Raca, que siempre estuvo ahí, puedes ver mi contenido Buena Vibra. Blogs, eventos, viajes al turismo, mi día a día y cualquier otra cosa que se me ocurra. Y finalmente tenemos Live. Como dice ahí, son los en vivos. Hablamos de las noticias del momento y podemos cotorrear un rato. Además, en Carácter puedes encontrar noticias de las que hablaremos aquí, pero ya editadas, mucho mejor contadas. Pero WhatsApp Raca no solo acaba en Wattpad y YouTube. También puedes seguirme en Facebook, donde subo videos, memes, fotos y clips, todo esto y mucho más. En mi Instagram puedes conocer mi lado más personal. Y obviamente para que estés enterado de mi día a día y de muchas cosas sobre WhatsApp Raca. Y en Twitter publico mi opinión sobre lo que está pasando en el mundo y otras tonterías que se me vayan ocurriendo en el camino. Y en Facebook, como les dije, tengo esta página local donde resumo las noticias, hago publicidad y me hago de productor creativo. Me grabo, grabo otros, me edito, edito a otros, me publicito, publicito a otros. Básicamente lo que hago para vivir. Mientras cumplo mis años. Oh, la vida adulta. Pero qué mejor que trabajar en algo que ponga a prueba mi creatividad. Y eso es todo. Es todo lo que ha pasado. Les voy a dar resumida para llegar hasta aquí. Es lo que WhatsApp Raca es ahora y todo lo que podemos disfrutar. Como dije, este pequeño receso necesario me sirvió para reflexionar. Y este pequeño giro al canal es solamente para hacer las cosas mejor y espero que lo puedan disfrutar. Tanto como yo. Entonces, en resumen, WhatsApp Raca es un proyecto para terminar de escribir todas mis historias y que lleguen a mucha gente. Para aprender a llevar estas historias a la pantalla y para hacer un periodismo independiente más profesional y confiable. Por decirlo de algún modo, ya entramos a nuestra segunda temporada. Esto somos por ahora. Así que diviértete. Bienvenido a WhatsApp Raca. Gracias.